Nuestro colega Abdiel Bermúdez, que se encuentra en el Complejo Bahía, en la provincia de Matanzas. Abdiel, cuando estés listo, te escuchamos. Adelante, Bermúdez. Vivo directamente desde la ciudad de Matanzas. Llegamos hasta acá en la mañana de hoy, realmente. Viajamos, digamos, a lo largo de toda la carretera. Lo que pudimos apreciar fue, sobre todo, el humo que les prendía. Bueno, tenemos dificultades con el audio del periodista Diel Bermúdez. Ven ustedes imágenes en este preciso momento de esta unidad de control remoto de nuestro sistema informativo de la televisión cubana. De este incendio, reitero, de grandes proporciones en dos tanques, en la base de supertanqueros en la provincia de Matanzas. Hace algunos minutos teníamos contacto con el periodista Humberto López, quien también daba a conocer de la difícil situación y lo complicado que ha resultado sofocar este incendio. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, helicópteros de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, están también en las labores de sofocar el incendio, tomando agua desde la Bahía de Matanzas, agua salada, para lanzarla encima de estos tanques incendiados. Asimismo, hemos conocido que Cuba ha solicitado ayuda, asistencia, apoyo, asesoramiento de entidades internacionales para conocer otros métodos, otras formas que permitan sofocar de manera más ágil y efectiva este incendio de grandes proporciones. Nosotros retomamos ahora la comunicación con nuestro colega Abdiel Bermúdez, que se encuentra en el Complejo Bahía de Matanzas. Te escuchamos, Abdiel. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Memphis y Pepe. Estamos acá en Matanzas, lo decíamos, llevándoles a ustedes todas las incidencias de lo que está ocurriendo en este minuto, ante un suceso que ha mantenido conmocionado a todo el pueblo matancero y a todo el pueblo cubano. Son muchas las manifestaciones de solidaridad que hemos recibido, sobre todo a través de redes sociales. Pero yo converso en este minuto con el gobernador de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, quien ha estado desde anoche. Sabíamos que la jornada de anoche iba a ser bien compleja tras producirse esta descarga eléctrica como consecuencia de un rayo que afectó uno de los tanques de los ocho que conforman esta base, como se dice, la base súper tanquera de aquí de la zona industrial de Matanzas. Converso con el gobernador para que nos comente, gobernador, cuál es la situación actual. Tenemos las imágenes también en la pantalla del noticiero de la televisión cubana. Cuénteme, ¿qué está sucediendo en este minuto? ¿Qué acciones se acometen en esta zona industrial? Abdiel, como tú decías, desde ayer sobre las 6, 7 de la noche estábamos en un recorrido por la ciudad y comenzó una tormenta eléctrica muy fuerte. Dentro de los relámpagos vemos que sale un carro de bomberos hacia la zona industrial y llamamos preocupados de que había pasado y nos informaron que habían llamado de que una descarga eléctrica había caído encima de uno de los tanques, esto que usted decía, del supertanquero de la provincia. Y salimos inmediatamente para allá arriba. Llegamos al lugar sobre las 7 de la noche y vimos que efectivamente había perdido el techo. Ese techo que se ve ahí ovalado, que es el domo, que es de aluminio, lo había perdido con la descarga eléctrica y se había incendiado eso. Ya estaba ahí el bombero, los bomberos, habían llegado más bomberos y comenzaban las labores de tratar de apagar con agua bajo ese intenso aguacero. Durante toda la madrugada, en la mañana, se ha estado haciendo un esfuerzo, no solo de apagar una tarea que es difícil, porque es un tanque de alrededor de 100 metros de diámetro donde funciona como un pebetero olímpico, funciona como un fogón y que está quemando un combustible que tenía 26.000 metros cúbicos del crudo cubano y estaba esplendiendo. Fueron incorporándose más carros bomberos, no solo de la provincia, sino de otras partes del país y comenzaron además a echarle agua al tanque del lado para mantener la temperatura adecuada en el lugar. ¿Era en función, sobre todo, de evitar que se propagara ese incendio hacia un segundo tanque? Tratando de apagar en primera instancia y que se propagara. Y durante toda la madrugada estuvimos así. La temperatura fue elevándose en las paredes del tanque, que estuvo prácticamente al rojo vivo y se hizo una ardua labor ahí, sosteniendo que no se rompiera el tanque. A primeras horas de la madrugada apareció en la provincia, como está acostumbrado nuestra dirección del país, nuestro presidente, el primer ministro, compañeros morales, miembros burro políticos que nos acompañaron durante todas las madrugadas en el acompañamiento en el lugar y en decisiones para poder acorralar de inmediato el fuego. En redes sociales se ha hablado mucho de tantas explosiones que han tenido lugar desde que incluso eran tres tanques los que se habían afectado. Nosotros incluso en la transmisión, lo decimos autocríticamente también, compartimos que el hecho de que tres tanques habían explotado en esta zona, lamentablemente nos equivocamos, vamos a decirlo así, porque en realidad son dos tanques los que han explotado en esta zona, en esta base de supertanqueros. Sí, a ver, después que ocurrió lo que te comenté, comenzó a elevarse la temperatura. Llegó un momento que fue insostenible y se raja el tanque. Cuando se raja el tanque en la madrugada sale un poco de combustible incendiado como si fuera la lava de un volcán. Esa primera vez que pasó se logró sofocar y no pasó nada. Pero ya entrando en la madrugada, sobre las seis y pico de la mañana, se vuelve a rajar el tanque por otro lado. Y entonces sale mucho más combustible y ya fue insostenible. Y es cuando la candela entra en el otro tanque y desprende el techo y se prende también. Ahí fue donde provocó accidentes, estuvimos llevando compañeros al hospital, estuvimos en el hospital desde la madrugada viendo a los compañeros y se encendió ese segundo tanque. El riesgo está presente porque las mismas labores las estamos haciendo. Este segundo tanque está con menos fuego que el primero, pero los dos están prendidos. Entonces estamos tratando de mantener frío el tercer tanque para que no vuelva a ocurrir lo mismo. ¿Es lo que han estado haciendo los helicópteros de la Fuerza Aérea que hemos estado viendo en la mañana de hoy arrojando agua sobre estos tanques? No para apagar el incendio, sino para mantener el enfriamiento necesario en el resto de los tanques. Básicamente sí. Enfriar los tanques que no tienen problema y el entorno para que no se propague el incendio. Tuvo que parar porque se deterioró el tiempo, pero deben volver, como deben volver algunas avionetas que el Ministerio de Transporte está asegurando para ayudar a regar, entre otras cuestiones que estamos esperando, que es la solidaridad internacional de países amigos que nos van a ver con productos que esperemos que pueda llegar cuanto antes, porque este tipo de incendio ayer no es fácil de apagar, no es sencillo de apagar. Por ese motivo también es que se han desarrollado labores de evacuación. Hay personas en este Consejo Popular de Versalles, donde está enclavada esta zona, que han sido evacuadas hacia varias instituciones de aquí de Matanz. Sí. Primero en la madrugada, alrededor de 70 personas, cuando estaba el primer tanque, que estaban aguas abajo. Y para evitar riesgo, nosotros sacamos las personas de ahí. Cuando vimos que esto podía complicarse, entonces, un barrio que está alrededor de 3 kilómetros del lugar, que es duro, ahí evacuamos más de 800 personas. Seguimos estudiando el área y ante riesgo no nos vamos a arriesgar. Valga la redundancia. Entonces, un barrio que está más arriba, que es la ganadera, más de 170 personas, lo estamos evacuando y seguimos estudiando. Si no podemos controlar, seguimos sacando personas, porque en primer lugar, lo que tenemos que preservar es la vida de las personas. ¿Cómo ha sido, digamos, el trabajo, sobre todo en las instituciones hospitalarias de acá, de Matanzas? Hemos visto que algunas personas han sido trasladadas a las instituciones hospitalarias en la capital. La solidaridad también expresada en provincias como Mayabeque, como Cienfuegos. Pero aquí, en Matanzas, ¿cómo se ha articulado todo? Y usted, sé que estuvo también en el hospital comandante Faustino Pérez. ¿Cómo ha sido la tensión allí? ¿Cómo se ha proyectado este trabajo? Bueno, estuvimos ahí para contratar, porque además eran compañeros que estuvieron todo a la mal lugar, luchando con nosotros por extinguir el fuego. Y nos dolió muchísimo y nos sigue doliendo. Hay un grupo de compañeros que tienen lesiones leves, pero hay otros que están bien complicados. Y entonces, los más complejos los estamos trasladando hacia La Habana para poder curarlo, para poder salvarle la vida. Tenemos más de 60 compañeros que han sido afectados. Son cifras que todavía no son precisas. El Ministerio de Salud Pública, como nos tiene acostumbrados, en la tarde nos dará una información oficial de lo que ha ocurrido en cuanto a daño a personas. Tú hablabas de solidaridad. Enseguida nuestras redes. Primero, nuestros ciudadanos comenzaron a expresarnos qué tienen que hacer para ayudar a lo que está pasando. Que le demos misiones a lo que están pasando. Nuestros organismos. Los gobiernos de las demás provincias. Ciudadanos de otras provincias. Es lo que caracteriza al cubano. Y todo el mundo ha estado presto a que le demos tareas. Hoy tenemos entidades que están donando sangre. Tenemos entidades que están ofreciendo diferentes cuestiones para ayudar a lo que está ocurriendo. El presidente cubano preguntaba justamente por esto, por las donaciones, por el plasma también disponible. Sí, que es necesario. Que había un nivel en la provincia. Pero cuando ocurre un evento como este, es necesario donar. Y siempre han salido personas solidarias. Y están donando y estamos recogiendo la sangre necesaria también para trabajar. Yo le propongo una pausa en la conversación, gobernador, porque me dicen que en este esfuerzo de la televisión cubana tenemos a la periodista Eliane Tawas Merino, quien ha dialogado con miembros de la Cruz Roja, que también han tenido, digamos, que una labor destacada durante estas últimas horas acá en la provincia de Matanzas. Vamos contigo, Eliane. Adelante, por favor. Sí, gracias. Efectivamente, establecemos este contacto desde el comando que está cercano a la zona industrial de la ciudad de Matanzas, donde en horas de la tarde-noche de ayer ocurrió el siniestro en uno de los tanques que almacena Crudo Nacional en la empresa comercializadora de combustible de la ciudad cabecera. Establecemos ahora esta entrevista con Judith Rodríguez Reyes, quien es jefa del grupo especializado de operación y socorro en Matanzas, y en este momento la jefa de operaciones de la Cruz Roja ante esta situación excepcional que está viviendo hoy la ciudad de Matanzas. Bienvenida a este contacto informativo, Judith. Necesitamos conocer pormenores de los rescatistas que desde ayer al llamado, al enterarse de la situación, pues acudieron al lugar de los hechos. Muy buenas tardes. Nosotros llegamos a ir al lugar en el horario tarde-noche. Éramos 22 rescatistas. Comenzamos un grupo en el lugar donde estaba el incendio, otro grupo en una zona apartada, más segura, por el tema de evacuación. Hubo una primera explosión. Nos trasladamos todos a este lugar seguro. Ahí se determinó por las autoridades de la provincia a comenzar la evacuación de las personas cercanas al lugar. Un grupo de nosotros volvió al lugar del incendio, mientras otro se dedicaba a la extracción de las personas que estábamos evacuando. Se realizó la evacuación de todas estas personas que estaban cerca del lugar de la explosión. Ese grupo realizó el lugar, regresó. Se mantuvieron en esta zona segura, que habíamos aclarado como segura. Y ocho compañeros fuimos trasladados por órdenes de la defensa civil, de las autoridades de la ciudad. Fuimos trasladados a la primera línea de defensa junto a los compañeros del cuerpo bombero de varias provincias que se encuentran laborando aquí en el incendio. Yudí, un momento bien fuerte ese que me describes en este momento, sobre todo ya entrada la madrugada, donde hubo otras explosiones del tanque aledaño. ¿Qué pasó en esos momentos? Tengo entendido que usted recibió lesiones, compañeros suyos también. ¿Cuál fue la respuesta ante esta circunstancia que no tiene precedentes aquí en nuestro territorio? Bueno, fue un momento muy fuerte, un momento muy complicado. Los ocho compañeros que estábamos en primera línea, todos sufrimos quemaduras leves. De ellos cuatro estaban en el hospital, están estables, sin problemas. Los otros cuatro continuamos laborando aquí. Fue un momento bien tenso porque no dio tiempo a nada. Fueron muchas explosiones continuas una detrás de otra. Solamente tratamos de salir del lugar y tratar de llevar con nosotros todas las personas que pudimos. Rescatamos un grupo de bomberos, de compañeros del Minin, los trasladamos hacia el hospital pediátrico, que fue el hospital que en ese momento nos quedó más cerca. Ahí lo dejamos estable, junto con los compañeros nosotros ofrecionados y regresamos al lugar para continuar salvando. Y estando ya de nuevo en el lugar, hubo otra explosión bien fuerte, donde el crudo empezó a derramarse. Y bueno, la decisión que tomó la jefatura del lugar fue trasladarnos todos de ahí. En estos momentos nos encontramos, como usted bien dijo, aquí en la sede del comando de la termoeléctrica, esperando indicaciones. Se los unió en el horario de la mañana, bien al amanecer, los grupos de la cruz roja de Huynes y de Batabanó. Y también acaban de llegar hace dos horas aproximadamente el geos provincial de La Habana. Estamos en estos momentos 43 efectivos de la cruz roja nacional en espera de las indicaciones que va a tomar la defensa civil. Y listos para entrar y, bueno, evacuar las personas, todos los recursos, lo que podamos hacer ahí. Estamos listos y en disposición para volver a entrar al lugar del inciendo, que en estos momentos hay varias explosiones. Se están realizando varias labores de reconocimiento a ver por qué área podemos acceder al lugar. Además, Judith, comunicación constante desde otras provincias que también han mostrado la intención, la ayuda de acudir de inmediato en cuanto sea necesario para, por supuesto, continuar apoyando en estas labores de rescate, de salvamento y todo cuanto se pueda hacer. Nosotros a través de un grupo nacional que tenemos estamos en constante comunicación con todas las provincias del país. En estos momentos se encuentra la provincia de Santiago Espíritu y Artemisa también movilizados solamente a la espera de que lo llamemos e incorporarse a la labor de rescate con nosotros por un problema de protocolo de que estamos bastantes aquí, bastantes agrupados y el tiempo que es corto porque es una explosión detrás de la otra y tenemos que tener todas las medidas de seguridad posibles. Gracias a todo lo que existe, como decimos en un grupo cubano, no hemos tenido que lamentar ninguna baja en nuestras tropas y estamos a la espera de tomar decisiones. Entonces, en cuanto nos den las decisiones que tome Defensa Civil, que comencemos a trabajar, valoraremos y entonces activaremos estas fuerzas de otras provincias. Ya por el momento estamos aquí los efectivos esperando qué vamos a hacer. Muchas gracias por estos pormenores que nos ha brindado Judith Rodríguez Reyes, jefa del grupo especializado de operación y socorro en Matanzas. En estos momentos, reitero, al frente de las operaciones de la Cruz Roja. Nos ha brindado detalles de los efectivos que laboran actualmente y que están dispuestos a efectuar las labores de rescate y salvamento en áreas aledañas a los tanques de combustible que en horas de la tarde de noche de ayer explotaron tras una descarga eléctrica. Continuaremos brindando información por menores en próximos espacios informativos. Ha sido un reporte del camarógrafo Edgar Moragas y Eliane Tawas Merino para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias Eliane, has hablado en varias ocasiones de solidaridad. Bueno, precisamente ha sido la solidaridad el valor que ha asignado las últimas horas acá en la provincia de Matanzas y nos siguen llegando, sobre todo a través de las redes sociales, esas manifestaciones de solidaridad de nuestro pueblo. Sigue pasando aquí en Matanzas también, gobernador. Sigue pasando. Esos muchachos valientes nos ayudaron a proteger la población, a sacar los heridos. El pueblo es presto. Matanzas tiene fuerza para salir de ello y vamos a lograrlo. Lamentablemente Matanzas vuelve a ser noticia y no siempre de la mejor manera. Hace muy poco, hace solo unos meses, un rayo también impactó en un área de las guiteras. Hoy buena parte de nuestro país se está preguntando si esto no ha afectado el funcionamiento o no pudiera afectar el funcionamiento de esta central térmica. No, no tiene relación con la central. La central está más hacia el este. No tiene nada que ver con lo que está pasando acá, ni el combustible, ni nada que tenga que ver con él. La central se ha mantenido a unos 220 MW con el esfuerzo de los trabajadores de allí, que aprovecho para felicitarlo, y hasta este minuto se mantiene con 220 MW como ha estado en los últimos días. Digamos que pudiera presumirse el momento en el que pudiera apagarse este incendio. Eso todavía no se puede precisar. Todo el mundo se pregunta cuándo se pudiera extinguir. La experiencia internacional que tiene esto es que es muy complejo y que tiene que gastar combustible. Y estamos haciendo todos los esfuerzos, como te decía, con ayuda internacional para tratar de acortar el tiempo. Pero no podemos precisarlo ahora. Muchísimas gracias, gobernador, por todas estas impresiones. Nosotros estamos en vivo para toda la televisión cubana, también para los que nos siguen a través de redes sociales en Cuba y el resto del mundo. Es lo que tenemos hasta este minuto. Tenemos las imágenes también a nuestras espaldas de lo que está sucediendo hoy. Hoy, en este minuto, acá en la provincia de Matanzas, ha dejado de lloviznar. Pero, sin duda alguna, esto pudiera ser positivo, sobre todo en función del trabajo de los helicópteros de la Fuerza Aérea, para garantizar sobre todo el enfriamiento de los tanques adyacentes a estos dos que hoy, lamentablemente, explotaron. Bueno, explotaron sobre todo en la jornada de ayer y hoy, en la madrugada, el segundo. Dos tanques de esta base supertanquera en la zona industrial de Matanzas. ¿Tenemos alguna pregunta desde el estudio? Sí, Abdiel. Fuego y humo es característico ver en estas imágenes a tu espalda. Se ha hablado de que aún se continúan escuchando explosiones y fuertes sonidos. ¿En este minuto es así allí, en esa base de supertanqueros? Preguntan si continúan las explosiones en esta base, gobernador. Estamos un poco lejos desde aquí, no podemos divisarlo bien, pero han estado sucediéndose explosiones en este segundo tanque. Sí, cómo no. Tiene que ver con la combustión del producto, ¿no? No con que haya otro tanque. Y sí se puede estar escuchando y se debe seguir escuchando hasta que logremos apagar. Pero es la propia combustión. Usted me decía que desde aquí percibía, sobre todo, cómo el primer tanque es el que seguía, digamos que despidiendo las principales llamaradas, estas principales explosiones. Sí, es así. No soy especialista del tema, pero por aquí puedo ver que las mayores llamaradas están más alejadas del tanque. Sí, el primer tanque que se incendió, no el segundo. Puede ser que el humo los esté tapando un poco también. Además, día a día yo quería también aprovechar para decirte, con la presencia de la dirección del país y un grupo de ministros que están buscando soluciones minuto a minuto a esta complejidad, estamos seguros que como en la COVID, que también nos acompañaron, nosotros vamos a vencer esta situación. Con ese espíritu también, digamos que están los matanceros conmovidos, conmocionados por todo esto que ha sucedido lamentablemente en este territorio, pero no nos quedará otra que levantarnos de este triste momento también. Devolvemos la señal a Estudios. Muy buenas tardes.